En un vídeo anterior hemos visto que la dimensión de R como cuespacio vectorial es infinito. Aquí vamos a ver algo que implica ese resultado. Vamos a ver que el conjunto de los logaritmos de los números primos es linealmente independiente sobre Q. En el resumen, esto nos va a dar un conjunto infinito, porque este conjunto es infinito porque infinito es primos, nos va a dar un conjunto infinito que es culinealmente independiente. Y como estos números son irreales, una de las cosas que implica este resultado es que la dimensión de R como cuespacio vectorial es infinito. La demostración que di con anterioridad en el otro vídeo se basaba en teoría de cardinales. Esta es un poco más constructiva porque si bien no nos da una base de R como cuespacio vectorial, si no está por lo menos un subconjunto infinito que es linealmente independiente. Lo que pasa es que este conjunto que es linealmente independiente no es sistema generador. Y por ello no es una base. Pero bueno, al menos es linealmente independiente. ¿Cómo vamos a comprobar que es linealmente independiente? Pues simplemente por la definición. Sean A sub 1 A sub n en Q y P sub 1 P sub n primos tal es que A sub 1 logaritmo de P sub 1 más A sub n logaritmo de P sub n es igual a 0. Es decir, suponemos que tenemos una combinación de algunos de los miembros de nuestro conjunto y lo que queremos ver es que si tenemos esta combinación lineal igual a 0 es que todos los coeficientes son 0. Vale, los A sub i en principio están en Q pero podemos multiplicar la expresión por el producto de todos ellos y si tenemos esta expresión Vale, entonces quiero ir de aquí multiplicando por los denominadores por los denominadores de los A sub i obtenemos una expresión de la forma B sub 1 logaritmo de P sub 1 más B sub n logaritmo de P sub n igual a 0. Y ahora tomamos la exponencial La exponencial de una suma es el producto de las exponenciales O sea que obtenemos que E elevado a B sub 1 logaritmo de P sub 1 por E elevado a B sub n logaritmo de P sub n es igual a la exponencial de 0 que es 1 Y ahora esto que implica pues vamos a ver E elevado a B sub 1 logaritmo de P sub 1 es elevado a logaritmo de P sub 1 simplemente P sub 1 elevado a B sub 1 y así sucesivamente por P sub n elevado a B sub n y esto es igual a 1 Entonces tenemos un producto de potencias de primos distintos que es igual a 1 Los coeficientes son hemos dicho Bueno, no lo he escrito pero la idea de multiplicar aquí en este primer paso por los denominadores de los A sub i es que de esta forma la expresión que obtenemos tiene coeficientes en z ¿Vale? Entonces, gracias a que los coeficientes estén en z pues es inmediato ver que esto implica que la única forma en la que esta igualdad es posible es que todos los coeficientes perdón, todos estos exponentes B sub i sean 0 ¿Vale? Pero, entonces queríamos ver que los As son 0 hemos visto que los B son 0 ¿Implica eso que los As son 0? ¿Qué es lo que queríamos? Sí, porque los B se han obtenido simplemente multiplicando los As sub i por ciertos denominadores nónulos O sea que si los B son 0 es que los As también son 0 y eso completa la demostración ¡Gracias!